La importancia y el rol de las frutas en nuestra alimentación Muchas personas comen las frutas después del almuerzo como un postre y se limita a eso su consumo de frutas o por ahí algo en el desayuno ¿Está bien esto o deberíamos aumentar la dosis? ¿Qué es lo que sucede con las frutas? Respondo a tus dos preguntas que están súper bien para esclarecer a todo el público Número uno, la fruta nunca debe de consumirse de postre ¿Por qué? Porque tiene muchas enzimas naturales Por ejemplo, las mamás que nos escuchan en casa deben de saber que la cáscara de la papaya a la hora que la ponen encima de la carne, suaviza la carne es por las enzimas que puede tener la papaya, en ese caso la papaina Eso sucede cuando nosotros consumimos la fruta de postre ¿Qué pasa? Que fermentan el almuerzo Entonces hemos comido un arroz con pollo, un ají de gallina y me como una fruta de postre pensando que es algo ligero y lógicamente fermento por esas enzimas naturales que tiene la fruta ¿Y qué es loco? Hago un pequeño paréntesis porque antes precisamente se solía comer como postre ensaladita de frutas incluso con su naranja y todo Por supuesto Entonces nosotros hemos aprendido a comer la fruta por una cuestión cultural pero si nutricionalmente nosotros hacemos como que un orden y lógicamente no nos acostumbramos a consumir la fruta por decir de entrada, podemos comerla entre horas La idea y la clave está en consumir la fruta con el estómago vacío Entonces el jugo en el desayuno está perfecto siempre y cuando sea lo primero que uno ha comido y entre horas, tipo media mañana, media tarde Esos son los momentos ideales para comer fruta Ahora, si consumiendo fruta de postre y únicamente en el desayuno es suficiente siempre y cuando nosotros lleguemos a la Hubo una campaña hace mucho tiempo que estuvo bien boceada que se llamaba 5 al día que era tratar de alcanzar las 5 porciones ya sea de frutas y o verduras al día de diferentes colores Entonces, ¿por qué? Porque alcanzando esa cantidad podemos darle a nuestro organismo o sea, la cantidad de agua que nos proporcionan las frutas y las verduras no únicamente tomando el agua la fibra, vitaminas, minerales, enzimas entonces, antioxidantes es importante que por lo menos nosotros comamos mínimo 3 porciones 5 sumados de repente con la verdura Eso es lo que te iba a decir Entonces, es indistintamente puede ser una verdura o una fruta Correcto Ya, ahora, ¿cómo podemos hacer para que estas frutas en todo caso, vuelvo al tema nos sirven como preparación para el estómago para que puedan recibir el alimento sólido en este caso, el alimento más pesado ¿Correcto? Sí, o sea, en ese caso si verdaderamente yo digo ok, vamos a probar a ver lo que nos cuentan estas chicas si es cierto sí es cierto o sea, perfectamente la fruta puede ayudar a digerir la comida posterior ¿no? pero lo ideal y para mejorar el aprovechamiento de los nutrientes de esa fruta es con el estómago vacío ¿no? pero si yo la consumo antes por ejemplo, me como una manzana antes de mi almuerzo o me como un pedacito de papaya con piña antes la digestión va a ser mucho mejor entonces, hay personas que la comen de postre y dicen pero si yo la he comido toda mi vida sí, pero por eso es que sientes que se te hincha la barriga te llenas de gases ¿no? este malestar o de repente hincones y es porque te estás este, o sea estás como que impidiendo una buena digestión ¿Cómo podemos hacer para que estas frutas se vuelvan aliadas en nuestra alimentación o en nuestra, digamos en nuestro plan nutricional diario? ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que tengamos los aportes calóricos, energéticos y por supuesto también nutricionales completos ¿cuál sería la mejor manera de mezclar? ¿dónde podemos insertar las frutas dentro de nuestra alimentación diaria? lo ideal es consumirlas ¿no? durante todo el día este evitar comer la fruta en la noche porque es donde las personas dicen ¿no? quiero hacer dieta quiero bajar de peso voy a comer solo fruta en la noche bueno, la fruta en la noche únicamente hace que no pierdas peso tan rápidamente porque es muy fácil de convertir o sea, en azúcar y el azúcar en grasa entonces lo ideal es no comer la fruta en la noche número uno después hay que escoger siempre las frutas de estación porque son las que mayor cantidad de nutrientes tienen por ejemplo si la sandía es de verano es por una razón natural o sea especial que tiene mucho líquido que tiene mucho líquido que tiene mucho caroteno que me ayuda a proteger la piel que me ayuda a hidratarme entonces son muchas ¿no? o sea las razones por las cuales la fruta de estación es tan importante si yo me como una sandía en invierno porque la han este cultivado de repente en otro medio ambiente igual va a ser una fruta saludable pero no tanto como la de la propia estación entonces escojo la de la fruta de estación siempre ¿no? y trato de consumirla de mezclarla a lo mínimo indispensable o sea si me voy a comer un jugo de fruta ya no me tomo pues una taza de leche ¿no? o sea tratar de que sea de repente la fruta con una tostada con algo más y este consumirla a media mañana y a media tarde y evitar consumirla en la noche ahora que hablas de las dietas y esto de evitar consumir las frutas en las noches ¿qué hay por ejemplo del mango de las uvas ¿no? que tienen digamos esta mala fama ¿no? de ser frutas hipercalóricas que de repente tienen demasiado contenido de azúcar y nos pueden engordar y evidentemente ahora en el verano nadie quiere engordar y esta es una fruta de estación además correcto nosotros tenemos exactamente esa idea de que engordan y definitivamente nada te va a engordar si uno no excede las calorías que su organismo necesita ¿no? por ejemplo por ejemplo dice yo no como plátano no como chirimoya no como mango porque me engorda pero terminan de almorzar y se comen una torta de chocolate no eso no como no pasa absolutamente nada si toda mi alimentación es fresca de temporada con alimentos ¿no? de estación como las verduras yo no tengo por qué exceder mis calorías y es más el cuerpo está ávido de recibir esa calidad de nutrientes que nos aporta la fruta en este caso ¿no? y las verduras entonces por ejemplo si yo quiero comerme un snack a media mañana me puedo meter un poquito de uvas al freezer y sacarlas como hielito y comerme una taza de uvas y va a ser muchísimo menos calórico que comerme un paquete de galletas ¿no? si de repente yo me como un plátano en la media tarde porque voy a ir a hacer ejercicio un poco más tarde es una cantidad de nutrientes ¿no? ideal de potasio ¿no? de carbohidratos de buena calidad para yo poder ejercitarme no hay absolutamente nada en la naturaleza que sea dañino para nuestro organismo por el contrario y la naranja también hay otro otro mito que habla acerca de que la naranja no se debe consumir de noche o de tarde ¿no? que la hora ideal es mediodía o en la mañana lo ideal es consumir las frutas vacías en la mañana efectivamente pero de repente para no confundir a las personas que nos están escuchando mientras consuman fruta ya después de repente nos tiremos a los detalles y las combinaciones exactas ¿no? pero está muy bien lo que yo si les prevengo es de que por ejemplo quieren tomarse un jugo de naranja y exprimen 6, 7 naranjas en un vaso ¿no? este grande y se lo toman pero deben de hacer una naranjada para poder diluir un poco la concentración de azúcar y no consumirse pues tanta cantidad de naranjas ¿no? este o esos jugos exprimidos naturales ¿no? que está perfecto pero si tienen muchas calorías entonces si yo lo puedo diluir con agua o le puedo mezclar otras frutas con menor contenido calórico pues va a ser mucho mejor en resumen en todo caso lo ideal sería de repente una naranja en el desayuno o dos o mucho claro y no necesariamente llenar todo el vaso gigante con 6 naranjas exprimiento yo no sé pero yo estoy tomando jugo de frutas claro pero cada naranja pues tiene 60 calorías por aproximarlo entonces por 6 pues son 36 calorías solo en el jugo de naranja ¿y qué sucede con las necesidades también de las personas? por decir hay personas que de repente en las noches efectivamente gustan de comer algo más ligero y por ligero obviamente entienden a un plato de frutas y obviamente si es que estas personas están buscando o persiguen el ideal de bajar adelgazar de peso o bajar de peso no las va a ayudar ¿no? pero ¿qué pasa con las necesidades también? porque el cuerpo también o el estómago en este caso te pide ¿no? algo seco o algo ligero o algo dulce entonces ¿de qué manera también pueden entrar a jugar ahí las frutas? ¿no? en este caso si es que la necesidad es de comer algo de repente más sólido pero lo ideal es comer una fruta ¿cómo podemos manejar esto? en la noche siempre digo eviten la fruta en el caso de que quieran comer por ejemplo algo que definitivamente voy a recomendar ¿no? que coman y nunca se acuerden con el estómago vacío es comer una proteína con verduras o sea ¿a qué me refiero con una proteína? puede ser atún pollo pescado carne con algún suflé de verduras puede ser un saltadito de verduras este chinas puede ser un este una tortilla con espinaca o sea son muchas las opciones que yo puedo dar que no necesariamente incluyan ni harinas ni frutas en el caso de que verdaderamente tenga ganas de comer algo dulce puede recurrir a otras cosas que este sean prácticamente nulas en calorías por ejemplo y frescas ¿no? una gelatina de dieta por ejemplo ¿no? si la quieren enriquecer le pueden poner pequeños trocitos de fresa natural pero no tiene pues todo ese azúcar ¿no? que tiene una gelatina normal puede este tomarse un yogur frutado ¿no? este le puedo dar yo muchas ideas y pautas sin la necesidad de consumir únicamente fruta perfecto Adriana muchísimas gracias y sabes que bueno pues cada vez que converso contigo me doy cuenta que no solamente hay que ser digamos nutricionista sino que también hay que apelar a la imaginación mucho para los recursos ¿no? de en este caso una buena alimentación o una buena nutrición muchísimas gracias encantada gracias bueno ahora los invito a todos a ver un video muy interesante acerca de la enuresis enuresis es el término que utilizamos los pediatras para decir que un niño se ha orinado en la cama durante las horas del sueño es muy frecuente orinarse en la cama tanto que entre 5 a 7 millones de niños se orinan en la cama durante las horas del sueño a los 5 años de edad la mayoría de los niños ya no se orinan en la cama aunque es frecuente que ocurra en algunos episodios algunos factores para orinarse en la cama durante las horas del sueño pueden ser factores hereditarios factores hormonales dificultad para despertarse a la hora del sueño infecciones del tracto urinario anormalidades en las válvulas uretrales en el niño y en el uretero en la niña así como también alteraciones en la médula espinal también puede haber incapacidad de mantener la orina durante largo tiempo debido a una vejiga pequeña muchísimas gracias doctora Centeno y efectivamente siempre es importante saber qué es lo que está sucediendo con nuestros hijos y sobre todo si es que detrás de esta enuresis puede haber también algún problema de tipo psicológico si es que nuestros niños están atravesando por una situación muy difícil que los pueda estar llevando a tener estos problemas nocturnos pero bueno nosotros nos vamos a un corte y al regresar vamos a hablar sobre la picadura de los insectos estos terribles mosquitos con eso volvemos